Moremos, Señor Dios que reiviste a todos los hombres, con la preciosa sangre de tu unigénito, conserve en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebramos el cesáneo misterio de nuestra salvación, merezamos alcanzar sus frutos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden asentarse y escuchar con la gracia. Del primer libro de los reyes. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Agías, vecino a Jesús, que llevaba por esto a Juan Manuel. Estaban los dos solos en el campo. Agías, como su madre, robó a todos los pedazos y le dijo a Jeroboam, Toma diez pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda decir. Voy a descargar el reino de Salomón. A ti te daré mis primos, y a Salomón solamente le dejaré una, en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí, entre todas las primos de Israel. Desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Amén. 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 Y te salen. Amén. Yo soy tu Dios, cumple mis mandados. Pero Israel no dio mi voz y mi pueblo no quiso merecerte. Los entregué por eso a sus caprichos y los dejé vivir como quisiese. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandados. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandados. Yo a un punto o pillaría sus sentidos y sentiría en manos sus consagros. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandados. Thank you, por favor. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con todos ustedes. ¡Aleluya! 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 Este evangelio que hemos escuchado, no solamente nos presenta una situación de una persona que ante todo está privada, que ante todo está privada de algo físico que le pertenece, como es el hablar y el oír. Cada uno de nosotros, los seres humanos, sabemos lo propio de la naturaleza que le compete al ser humano. Y esta persona, en el estado privado, siente una necesidad, el querer expresarse. Pero, dice, se me llevaron a Jesús y le rogaron que me pusiera las manos. Jesús siente una necesidad, siente una compasión de aquel hombre por lo que le pertenece como ser humano. Para Jesús lo más importante es el interior del hombre. Y al leer a este hombre, por eso, dice entonces Jesús, ¿verdad? Toca a Jesús con saliva, dice, y entonces se lo mete, ¿verdad? En los oídos, la boca, si se le soltó la agua, y empezó a ver. ¿Qué quiere decir el famoso F? Eso lo escuchamos nosotros mucho cuando venimos a balonizar, cuando venimos con alguien para que se haga hijo de Dios. Ahí se le traza el pedo curar, recibo de dar la señal de la cruz en los oídos como en la boca. Y es el famoso F. Ábrete para que en su destino tiempo pueda escuchar la palabra de Dios y la buena que proclamar. Y en este caso nos presenta una situación en decir, como esta persona se siente aliviada, se siente ante todo, que ha recorrado, no lo que le había perdido, porque no lo había perdido, sino por naturaleza, de nacimiento, y de nacimiento. Se siente una gran alegría. Y Jesús, prácticamente, le va a decir, no se lo diga nada más, guarda de tu corazón, medita, profundiza, interioriza. Sin embargo, dice, ellos, con más insistencia, lo daban de conocimiento, dedican a ver las maravillas que Dios ha hecho a mí. Como ajeno, era cielo, ahora veo. No hablaba, ahora hago. No tengo con qué pagarle a Dios todo el tiempo. Y es ahí en gratitud la forma cuando nosotros, verdaderamente, al sentir un alivio, no solamente en la cuestión de la salud física, sino también en la salud del alma, nos sentimos confortados, nos sentimos alentados para seguir caminando. Y es decir, las grandezas que Dios hace en cada uno de nosotros. Por eso, verdaderamente, queridos hermanos, que este Evangelio sea para nosotros un sentido de lérgica, el abrirnos a la gracia de Dios, el abrir verdaderamente nuestro oído para saber escuchar la Palabra de Dios. Por eso decía San Agustín, los grandes santos, no solamente lo que entra por boca alimenta al hombre, sino también lo que entra por él, oído. Y la fe se alimenta de la Palabra de Dios. Y eso es lo que nos viene a nutrir, lo que nos viene a fortalecer, lo que nos viene aliviar espiritualmente. Por eso buscamos acercarnos a Dios. Buscamos acercarnos con Cristo. Que verdaderamente sea nuestro abrir el corazón a la Palabra de Dios. Que verdaderamente cada uno de nosotros busquemos ser tocados por Cristo. Si imaginemos la escena del hombre, imaginemos una escena de aquella mujer que moroniza cuando dice que ella solamente se conforma con tocarle ¿qué? El mar. Y el otro le dice, oye, ¿cómo es posible? ¿Sí? Y le dice, sí, pero cuando las aguas restan, etcétera, la piscina de Siloé, otro ya me ha ganado. El sindicato dice, Jesús, es lo mismo, hace el ojo, con la salida y se lo ponen los ojos y el cielo recobrece. Pues no solamente es la cuestión física, sino también en la cuestión espiritual. Necesitamos ser regrados. Necesitamos ser sanados. Y eso nos da ante todo el aviento para seguir caminando. Nos van a la fortaleza para seguir viendo la grandeza de Dios, de lo que pueda ser en mí, lo que pueda ser Dios en ti y en cada uno de aquellos que buscan con sinceridad de corazón expresar su fe en el único Dios vivo y verdadero. Pirápula del siglo XIX, entonces, que nos conceda su grandeza. Pirápula de Dios la misericordia, como hoy decía la lectura, de la oración colecta, por la preciosa sangre de Cristo seamos cubiertos. Por la preciosa sangre de Cristo se han liberado las trataduras de todo aquello que nos atormen, para que les piden la salud, para que les piden una oración, para que les piden por su familia, por quienes se han desviado y necesitan de nuestras plegarias. Vamos a incorporar a la preciosa sangre de Cristo, para que nos cubra, nos libera, y si tienen los comportados, podamos alabar la grandeza de Dios hasta que un día hay terceros a la libertad. De bien.